Debería ir al doctor para que cure mi error y pegué con poxipol la grieta en mi corazón para dejar de soñar que todo puede cambiar y al final seré normal como quiso mi mamá y los nenes del preescolar Una vez subí al techo para acercarme al cielo pero un rati me encontró y esto es lo que me dijo Debería ser normal como quiso tu mamá y los nenes del preescolar Sí, pero ¿quién va a pagar? El doctor para pagar no habría que trabajar pero para trabajar según dice mamá me tendría que recibir en una facultad pero para recibirme tengo que comprar los apuntes de cosas que me hacen bostezar porque enseñan a vivir en esta sociedad en la que está mal subirse a los techos y los nenes del preescolar Debería ser normal como quiso tu mamá y los nenes del preescolar Sí, pero ¿quién va a cantar?